del primer libro de los reyes Nabot de Yarrell tenía una viña junto al palacio de Ahab rey de Samaria y Ahab le dijo a Nabot dame tu viña para plantar ahí una huerta ya que está pegada a mi casa yo te doy por ella una viña mejor o si prefieres te pago con dinero Nabot le respondió a Ahab Dios me libre de darte la herencia de mis padres Ahab se fue a su casa triste y enfurecido porque Nabot le había dicho no te daré la herencia de mis padres se acostó en su cama se volvió de cara a la pared y no quiso comer entonces se le acercó su esposa Hazabel y le dijo ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? él respondió es que hablé con Nabot de Yarrell y le dije que me vendiera su viña o que si preferiría yo le cambiara por otra mejor pero él me respondió que no me daría su viña su esposa Hazabel le dijo ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? levántate, come y alégrate yo te daré la viña de Nabot entonces ella escribió una carta en nombre de Ejad la selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot las cartas decían promulguen un ayuno convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo ha maldecido a Dios y al rey luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera los habitantes de la ciudad los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Hazabel les había mandado de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido promulgaron un ayuno y en las asambleas sentaron a Nabot en primera fila llegaron los dos malvados se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo Nabot ha maldecido a Dios y al rey luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió enseguida lo mandaron a avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado cuando Hazabel supo que Nabot había muerto apedreado le dijo a Ahab ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel que no quiso vendértela pues Nabot ya no vive ha muerto apenas oyó a Ahab que Nabot había muerto fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel palabra de Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya tus palabras Señor son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya que el Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la izquierda al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica cédale también el manto si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio camina con él dos mil al que te pida dale y al que quiere que le prestes no le vuelvas la espalda palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sienten su momentito hijos hemos escuchado ya la primera lectura que es la injusticia que comete este rey llamado Ahab pero por seguirle el juego a la esposa la esposa se llamaba Jezabel era una mujer pagana no era judía pero este hombre siendo judío se casa con esta mujer que no es judía y esta mujer que es pagana y tiene otras costumbres otras ideas religiosas entonces se impone ante él y empieza a sobreponerse para poder tratar de mandar y así lo hace tanto así lo hace que sobrepone a la autoridad de él y se siente la reina que quiere mandar hacer y deshacer y sucede que llega el momento en que ella se da cuenta que su esposo el rey Ahab el rey de Samaria tiene un gran problema quiere una viña hay un viñedo en el cual está pegada al palacio él quiere esa viña se le ha antojado esa viña y le dice a Nabot que se la puede que se la vende o que se la cambie por otra mejor Nabot para él lo más importante es eso es que para él significa mucho es una herencia de su propia familia de sus propios padres para él el significado es muy grande ¿por qué? porque para él es recordar que es un trabajo una manera de poder conseguir eso que la familia creció ahí que la familia se mantuvo de ahí que para él significa eso es de sus padres una herencia de sus padres y recuerda mucho a sus padres y no quiere venderla se va enfurecido y triste se fue a acostar se volteó hacia la pared no quería comer la esposa Jezabel le dice que qué es lo que le pasa porque qué le sucede y él explica precisamente que quiso que fue a ver a Nabot a pedirle la viña que se la cambiaban pero no quiso dársela y eso le ha entristecido porque a fuerzas quiere apoderarse de eso ha habido tantos lugares él quiere ese lugar es su ambición del poder el hambre del poder que tiene el rey Acab es una persona que está enfermándose del poder entonces la esposa otra peor enferma porque está muy enferma la esposa pero de poder de ambición no te preocupes mañana la tentas tarde que temprano tendrás esto y vean todo lo que hizo las injusticias todo lo que preparó las artimañas las falsedades todas las injusticias que cometió esa mujer para poderle quitar la viña a Nabot y se la quitó ¿cómo le hizo? a los gente pudiente a los a gente digamos así a los líderes a la gente que en Samaria era gente rica y demás entonces les obligó a que cometieran una injusticia reunirse en asamblea a acusar a este hombre porque dijo que había hablado en contra de Dios y del templo y era falsedad Nabot no va a hablar para nada no sabe ni lo que está pasando no ¿qué va a hacer el pobre? es un hombre pobre ponerse con esa mujer enferma una mujer que comete injusticias con todos los pudientes de Samaria ¿cómo se va a poner con ellos? no se puede pero quiero que entendamos y explico esto para que podamos comprender cómo se pagan las injusticias que a Dios no le gusta nada vean que lo sentaron enfrente hicieron la asamblea lo acusaron falsamente dijeron tonterías de él ¿qué hay que hacer? matenlo lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que se murió el hombre sin debera ni temer ni sabe ni por qué aquella mujer fue muy contenta ya había muerto fue aquella mujer y le dijo al rey levántate de acuerdo y ve a tomar hacer posesión de la viña fíjense lo que hace aquel nunca preguntó ¿y qué fue lo que hiciste? no, no, no él fue y la tomó tú ve y toma posesión de ella Nabot ya murió hubiera preguntado ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué hiciste? no dijo nada quiero que entendamos pues que aquel hombre se levantó pero vean cuando le dijo que comiera dijo que no tenía hambre no tenía ganas de nada ¿saben por qué? porque su hambre era la ambición de las cosas materiales come ¿qué va a comer? no tengo hambre alimento para mi estómago no, lo que tengo ganas es saciarme de las cosas quiero tener y poseer más y más esa era su hambre el hambre de la ambición y cuando hay ambición no tenía ganas de nada fue y tomó posesión pero Dios le habló al profeta Elías el cual se andaba escondiendo de él y de la esposa Jezabel andaba huyendo ¿por qué? porque trataban de matarlo ¿y por qué trataban de matarlo? porque hablaba con la verdad y denunciaba las injusticias y como Dios lo envió a que denunciaran las injusticias por eso buscaban la manera de matarlo y le dijo ve a la viña de Nabot ahí vas a encontrar al rey y dile esto y esto y eso lo que yo estoy diciendo fue el rey fue el profeta Elías y se encontró con él como lo andaba siguiendo has venido para encontrarnos de vuelta enemigo mío si lo consideras enemigo si aquí estoy y vengo a decirte lo que vengo a decirte es lo que Dios quiere que te hable así es de que no solamente eres un ratero sino que también eres un asesino no contento con robarle la viña a Nabot también lo mataste pues mira Dios te manda decir esto y le va a decir esto que estoy explicándoles lo vamos a escuchar es mañana pero vean como el rey acaba y se posesiona de la viña lo que yo quiero que entendamos es como Dios no se queda callado y ante las injusticias Dios hace justicia con el indefenso con aquel indefenso Dios siempre da la cara porque cuando ve que alguien comete injusticia escandal alguien que no puede defenderse Dios da la cara por esa persona y les adelanto lo que mañana escuchará ahí viene la continuación mañana la primera lectura habla acerca de eso va y se encuentra Elías y le dice ¿con qué has vuelto enemigo mío? sí volvemos a encontrar volvemos a encontrarnos y vengo a decirte ¿y sabes qué? mira así como los perros lamieron la sangre de Nabot así van a lamer la sangre de sus propios hijos los perros se van a matar y Jezabel por la injusticia que cometió también los perros la van a matar en el campo y los buites se la van a comer cometió injusticias no pues aquí era ante la amenaza no había ni qué hacer y desesperado pidió perdón a Dios porque sabía que la amenaza del rey del profeta se iba a cumplir todo lo que decía el profeta se cumplía porque venía de Dios y así tal cual se lo dijo todo va a suceder a excepción de que Dios le va a perdonar a Jab le va a perdonar porque se vicio de Sayal hacia ayunos oración penitencia no comía dormía en el suelo y Dios le dijo a Dios ¿has visto lo que ha hecho a Jab mira se está huyando por el mal que hizo mira está bien lo que le iba a hacer el castigo que le iba a enviar no se lo voy a mandar pero ¿sabes qué? en vida de su hijo toda su descendencia va a morir como le he dicho los perros van a matar van a morir y los perros se tragarán su propia sangre todo se cumplió en vida de Ahab Dios no castigó a nadie de su familia sino hasta que murió Ahab su hijo vivió eso la experiencia de la muerte va a venir una guerra entre ellos mismos entre familias se van a matar se van a atacar entre ellos mismos por la ambición del dinero ambición del poder y si esto se lo estoy diciendo es precisamente para que podamos ver cómo cuando se meten unas injusticias cuando se acumulan riquezas ojo se acumulan riquezas injustamente otros vienen a gozar y vienen a despedazarse con tal de quedarse con que no es de ellos no les costó a ver qué hacemos y eso es lo que le va a pasar a la familia de Ahab todos sus hijos se van a en la ambición del poder se van a matar unos a otros se van a atacar porque a cual más quiere el poder y quieren quedarse con todos los privilegios que adquiere un rey pero vean cómo todo esto sucede en la vida cuando en la vida lo que pasa es que cuando el hombre lo que injustamente se va apoderando y teniendo escuchen esto cuando no me he acostado con el sudor de mi frente y empiezo a tener cosas y más y más injustamente y sé que no son bien habidas después vienen las consecuencias otros las van a gozar y otros van a caer en la misma desgracia eso lo que fácil viene fácil se va a ir pero los que les toca gozar aquello que no les costó después van a entre ellos mismos atacarse como perros a devorarse como perros por la ambición de tener y de tener y tener eso siempre se cumple se los adelanto para que puedan comprender cómo Dios no se queda callado Dios no es ciego Dios sigue cuando hay una injusticia tarde que temprano todo se paga todo de acuerdo miren Dios perdona el hombre a veces perdona pero la vida no te perdona toda la injusticia que cometa eso hay que grabárselo muy bien por eso Cristo da la respuesta en el evangelio y dice les dijo a los discípulos han oído ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente esa era una ley que se llamaba la ley del talión en tiempos de Cristo Jesús así actuaban tú me robas yo te robo tú me golpeas yo te golpeo y dijo Cristo pero yo les digo no opongan resistencia al hombre malo el hombre malo no lo van a cambiar ustedes el que está dañado en su corazón por su ambición su enfermedad en el corazón ustedes no lo van a cambiar si se ponen con esa persona al tú por tú a pelear y demás ustedes van a salir perdiendo saben ustedes cuál es el alimento de una persona enferma en su ambición de poder y de tener una persona enferma enferma del alma es su alimento es causar problemas a los demás hacer que el otro sufra y cuando ve que el otro sufre hubo ese su alimento y se siente contento me lo fregué y lo hice que llorara y lo hice que hiciera y le pasó no por qué porque me lo propuse hasta que no lo dejé llorando hasta eso descansé y vengo bien contento ese su alimento del malo del malvado le gusta ver sufrir a la gente porque él no es feliz y como no es feliz él quiere que los demás sean unos desgraciados igual que él desgraciar la vida de los demás pero Dios se fija en todo y todo se va apagando tarde que temprano en la vida por eso Cristo dijo no ponga resistencia al hombre malo miren al hombre malo nunca lo van a cambiar el hombre malo el que le gusta hacer el mal daño siempre estar provocando siempre hacerte sufrir siempre atacarte incusamente no te doy motivo pero me caes mal pero no te doy motivo porque ese problema tú me caes mal y se acabó y al que le cae mal lo ataca y hasta que lo destroza y acaba con él hasta que le desgracias su propia vida se siente a gusto por eso Cristo dice no pongan resistencia al hombre malo al que te pegue en la mejilla derecha preséntale también a la izquierda al que te guía a juicio por la túnica dale también el manto ten ¿quieres robarme eso? me estás robando eso ten hombre si eso quieres ten me explico o sea lo que Cristo quiere decir lo material eso va y viene pero tú como persona y tu vida tu vida vale más que cualquier cosa material las cosas materiales no se comparan con la vida de uno y te imaginas de un coraje hacer un gran coraje y al rato eres un hombre diabético y enfermo por ese coraje que hiciste valió la pena y el otro y el otro riéndose y el otro es feliz porque cuando le dicen se enfermó se pone contento porque el malvado así es y cómo hacer para tantas injusticias cuando se cometen esas injusticias ¿qué podemos hacer? ver a cómo una persona se le quita de lo suyo porque es una persona que no sabe defenderse no puede defenderse y se le quita eso se le quita aquello ¿por qué? porque yo tengo poder a mí no pueden hacer nada y cuando vemos esas injusticias y que nos desesperamos ¿por qué Dios permite eso? porque el hombre es malvado el hombre es malo pero ¿por qué Dios permite eso? si esa persona no se mete con nada Dios actúa en su momento tú tranquilo fíjense cómo termina el evangelio diciendo al que te obliga a caminar con él mil pasos camina dos mil ¿sí? al que comete injusticias contigo sí hombre dile eso vean si dice caminar dos mil mil pasos haz eso está bien se aprovecha de ti háganme cuenta la persona que como aquella persona que trabajaba en una casa haciendo la limpieza y demás y vente a comer le daban de comer y te voy a pagar eso es que es muy poco ¿qué quieres? te doy ropa de la que yo ya necesito pero es buena y te la doy aquí comes o sea ¿qué más quieres? yo te pago esto ¿verdad? pero te doy esto te doy esto te doy esto mira cuando los zapatos te doy también zapatos te doy ropa de mis hijos para tus hijos y aquí comes y lo que nos sobra de la comida te lo llevas para tus hijos ¿y eso qué? pues ya con eso se compensa todo lo que hiciste por eso te doy tanto no es una injusticia es una injusticia y entonces es que yo te estoy ayudando me preocupo por ti y cuando tú necesitas yo te preso me presa pero no me da es muy distinto todas esas injusticias Dios las ve y a Dios nadie lo puede engañar todo Dios lo está viendo y tarde que temprano Dios te dirá cuenta a esa gente ambiciosa y demás vean por eso Cristo Jesús dice al que te pida dale no le da la espalda significa tú correspondes a mí déjamelo de hermano yo me encargaré la gente que está enferma de ambición y de poder y porque tiene y tiene precisamente por las injusticias que comete Dios tiene su momento para eso ¿de acuerdo? ahí le vamos a dejar pero solamente quiero que se queden con una cosa recuerden bien la gente que comete injusticias escuchen eso y termino toda injusticia es un pecado y todo pecado va acompañado de una desgracia que no se nos olvida una injusticia es un pecado y todo pecado va acompañado siempre de una desgracia ¿de acuerdo? es la justicia por eso les dije Dios perdona el hombre el hombre a veces perdona pero la vida no perdona y la vida lo cobra tarde que temprano por eso no hay más que vivir honestamente hacer las cosas bien y no estar en la actitud siempre ambicionando envidiando al otro no, no, no esto consigo con mi trabajo con mi esfuerzo con mi sacrificio de esto Dios en la honestidad me lo multiplica pero recuerden bien que a veces lo que se consigue fácil fácil se va no dura no rinden no hay como la honestidad la rectitud llevar una vida como Dios quiere y de otro multiplica porque con sacrificio uno lo haga por sí así de que listos no cometamos injusticias porque es un pecado y todo un pecado lleva una desgracia pónganse de pie y luego sí no